MIGUELA. 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 MI PRIMERA EXPERIENCIA CON UNA ESCUELA PÚBLICA FUE CUANDO MI HIJO TENÍA 5 AÑOS, LA ESCUELA ME LLAMÓ Y ME SUGIRIÓ QUE LE PEDIERA MEDICINA ANTES DE REGRESARLO A LA ESCUELA. LO LLEVÉ CON MUCHOS DOCTORES PARA ASEGURAR QUE SÍ TENÍA ALGO. MI HIJO FUE DIGNOSTICADO CON ADHD, HIPERACTIVIDAD. ME DECIDÍ ENVOLUCRARME MÁS CON SU EDUCACIÓN. QUÉ BIEN, HICISTE TU TAREA. AHÍ FUE DONDE DESCUBRÍ LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS. LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y COLABORAMOS PARA PODER ABOGAR POR NUESTROS HIJOS. BUENAS TARDES A TODOS. LA ORGANIZACIÓN DE EPITIDAD TIENE MUCHOS RECURSOS PARA QUE PUEDES AYUDAR A TU HIJO A QUE LLEGUEN A SUS METAS. COMO MAMÁ TOMÓ SIEMPRE LA INICITIVA, ESTOY CHECANDO QUE MI HIJA ESTÁ HACIENDO SIEMPRE PARA SABER LO QUE ESTÁ PASANDO A SU ORDEREDOR. ESTA ES UNA ORGANIZACIÓN QUE ME DIO ESA OPORTUNIDAD. LA FUNCÓN QUE YO TENGO EN PTA, SOY PRESIDENTE. SOY INTERMEDIAR ENTRE LOS PADRES, MAESTROS Y LA ESCUELA. SI TENEMOS PLANEADO UN EVENTO, COMO PRESIDENTE TENGO QUE HABLAR CON LA DIRECTORA PARA TENER LOS PREMISOS PARA LO QUE ESTAMOS PLANEANDO HACER. ES IMPORTANTÍSIMO HABLAR Y ESTAR PRESENTE EN LA ESCUELA DE NUESTROS HIJOS, PORQUE SI NO ESCUCHAN NUESTRAS VOCES, ENTONCES PIENSAN QUE A NOSOTROS NO NOS IMPORTAN. NOSOTROS COMO PADRES TENEMOS QUE APRENDER A NAVEGAR EL SISTEMA ESCOLAR. ESTANDO INVOLUCRADO CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS ESE CAMINO ES MÁS FÁCIL. UNA MAÑANA ME DESPERTÉ EN UNA CAMA MUY APRETUJADA. NO DEBERÍAN DE TENER MIEDO A HABLAR CON LOS DIRECTORES, NI CON LOS MAESTROS, NI CON LOS LEGISLADORES. ELLOS TAMBIÉN TIENEN LOS MISMOS INTERESES QUE NUESTROS HIJOS TENGAN ÉXITO. CON ESTA ORGANIZACIÓN HE TENIDO EXPERIENCIA CON DIFERENTES MAMÁS. YO LES ADMIRO QUE ELLAS SIEMPRE ESTÁN AL PENDENTE DE LO QUE ESTAMOS HACIENDO. TRATEN DE BUSCAR UNA MANERA DE CÓMO INVOLUCRARSE. CUANDO UNO QUIERE, UNO PUEDE. ESTAS MAMÁS SON BUEN EJEMPLO DE ESTO. ESTAMOS PONIENDO NUESTRO GRANITO DE EREN EN LA ESCUELA Y LA IDEA ES CONTINUAR HACIENDO ESO Y HACERLOS MÁS GRANDE Y UNIR A NUESTRA COMUNIDAD MÁS. AYUDO, 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 AYUDO. AYUDO, AYUDO, AYUDO. AHORA LE DAMOS LA BIENVENIDA A ARMEN ÁLVAREZ QUIÉN ES LA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS POR SUS SIGLAS EN INGLÉS, PTA. ARMEN. BUENOS DÍAS. BUENOS DÍAS. ¿QUÉ NOS OFRECE LA PTA A LA ESCUELA? LA PTA, LA PTA, OFRECE PARA LAS ESCUELAS UNA INCREÍBLE VARIEDAD DE RECURSOS, DONDE LOS PADRES PUEDEN SER MIEMBROS Y TENER BENEFICIOS, PUEDEN SER LÍDERES, PUEDEN SER TAMBIÉN VOLUNTARIOS, LAS ESCUELAS PUEDEN TENER PROGRAMAS Y TAMBIÉN LAS ESCUELAS PUEDEN UTILIZAR PROGRAMAS PARA RECAUDAR FONDOS Y CUBRIR AQUELLAS ÁREAS QUE LAS ESCUELAS NO TIENEN EN CUANTO A LA ECONOMÍA SE REFIERE. AHORA, ¿POR QUÉ LA NECESIDAD DE INVOLUCRARSE EN LAS ESCUELAS DE SUS HIJOS? O sea, LOS PADRES COMO TALES. LOS PADRES ES EL MEJOR ACTIVO, LA MEJOR INVERSIÓN QUE CADA PADRE PUEDE DAR A SU HIJO ES ESTAR LIGADO FIRMEMENTE Y COMPROMETIDO CON CADA UNO DE NUESTROS ESTUDIANTES Y CON NUESTROS HIJOS. LABRA PERIÓDICAMENTE CON NUESTROS MAESTROS QUÉ HABILIDADES Y QUÉ DESTREZAS TIENEN ELLOS Y QUÉ COSAS NECESITAN APOYO. ESO ES CIERTO PORQUE EN REALIDAD NOSOTROS COMO PADRES NO PODEMOS PRETENDER QUE LA EDUCACIÓN SOLAMENTE RECAÍA EN LOS MAESTROS. NOSOTROS COMO PADRE TENEMOS QUE SER LO SUFICIENTEMENTE RESPONSABLES PARA ENTENDER QUE LA EDUCACIÓN EMPIEZA POR LA CASA Y ELLOS SON COMO UNOS ASISTENTES DE NOSOTROS PARA PODER LLEVAR TODOS ESTOS MENSAJES CIERTO. CLARO QUE SÍ. YO DIRÍA QUE ESTO ES UN TRABAJO DE EQUIPO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN, ENTRE LOS MAESTROS, ENTRE LOS ESTUDIANTES Y ESTUDIANTES Y PRINCIPALMENTE LOS PADRES. YO PIENSO QUE LOS PADRES SON EL MOTOR DECISIVO PARA QUE EL ÉXITO DE NUESTROS ESTUDIANTES SEA UNO REALMENTE MUY FUERTE Y QUE LAS OPORTUNIDADES DEL MUNDO SE ABRAN A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN. Y LO PODEMOS VER EN LOS ESTUDIANTES QUE SUS PADRES ESTÁN INVOLUCRADOS EN LA ESCUELA, LAS NOTAS SON EXCELENTES, CIERTO. ES COMO LA DIFERENCIA DEL CIELO A LA TIERRA. SIMPLEMENTE CUANDO LOS PADRES TIENEN OPORTUNIDADES VAMOS A VER COSAS GRANDES. AHORA, EL IDIOMA NO DEBE SER UNA BARRERA CUANDO SE TRATA DE INVOLUCRARNOS EN LA ESCUELA DE NUESTROS HICOS. QUÉ RECURSOS AHORA PROVEE EL PTA PARA PADRES LATINOS. NI EL IDIOMA NI TAMPOCO LA ESCOLARIDAD ES UNO ESTADO. ES UNA ESCUELA OBSÁCULO REAL PARA QUE LOS PADRES PUEDAN ESTAR EN LA ESCUELA. NOSOTROS OFRECEMOS ENTRENAMIENTOS PARA PADRES, NOSOTROS OFRECEMOS TAMBIÉN PROGRAMAS DONDE LOS PADRES PUEDEN ESTAR VOLUNTARIANDO EN LAS ESCUELAS. EN LAS ESCUELAS COMO ASISTENTES, NO? COMO ASISTENTES O DE CUALQUIER OTRA FORMA. HAY MILES DE TRABAJOS, CUANDO LOS MÁESTROS NECESITAN UNA AYUDA Y TAMBIÉN LAS ESCUELAS. Y MIRA, YO NI TE LO DICE, EL QUE TIENE YA HICOS EN LA UNIVERSIDAD Y YO APENAS TENGO UNA CHIQUITA DE CINCO MESES DONDE YO YA LE COMIENZO A LEER Y YO VEO A ELLA QUE LE ENCANTAN LO QUE SON LOS LIBROS. YO CREO QUE LA EDUCACIÓN COMIENZA DESDE QUE SON RECIÉN NACIDOS, DESDE QUE ELLOS YA COMIENZAN A ENTENDER Y NO ESPERANOS ESE MOMENTO QUE PISA EN LA PORQUE LOS LATINOS NUNCA LOS VOTAMOS. TENES TODA LA RAÓN. GRACIAS UN MILLON POR TODOS ESTOS CONSEJOS QUE NOS HAN DADO. GRACIAS A USTEDES.